Y mi gente, la copa de la suerte nos trae el 30, 33, 58, 61, apriétame el 77 y el 79. Y mi gente, no te olvides de llamar a tu línea Antacarana. Tenemos ahí los mejores psíquicos, ahora tenemos unas ofertas que no puedes decir que no. Así que llámame al 1-888-743-5959 y conéctate con tu lado Antacarana. Te repito el número, 1-888-743-5959 y conéctate con Dios todo, sin el nada y let it go, let it go, let it go. Bendiciones para todos.